El 1 de marzo de este 2013 a la 1.15 de la madrugada nos despertó el ruido de fuego aquí en la casa de mi madre de la guerra en Santa Bárbara y pues ya era muy tarde para hacer algo las llamas estaban muy fuertes y pues al mirar yo mi estudio, mi lugar donde tenía todas mis pinturas todas mis obras, todo el trabajo de 50 años en llamas pues fue un shock muy fuerte más allá de lo que se perdió material y pues todo se fue en 15 minutos se fue el trabajo de muchos muchos años desde que tenía 14 años cientos de pinturas, dibujos, colecciones, mis lecturas, toda mi colección de música todo, todo se fue ese día, así es de que ha sido una tragedia y le agradezco a toda la comunidad, a todos mis amigos alrededor del estado y del país que me han llamado y vamos a seguir adelante, si se puede